Aquí comienza el conteo más impactante de la música, la lista que domina al mundo, máxima hit lead. Número 10. St. John y Mamik Remix Roses. Número 9. Joja Cat Say So. Número 8. Regard Ray Secrets. Número 7. The Weeknd Blinding Lights. Número 6. Perry Stiles Watermelon Sugar. Número 5. Drake Toosie Slide. Go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Número 4. Surf Mesa, I don't lie, I love you baby. I love you baby. It's quite alright, I need you baby. Número 3. BTS, on. Número 2. Powerful Deathbed. Número 1. Número 1. Número 1. La lista que domina todo el orbe. El Máxima FM.